Hola, soy yo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Malina y espero que se la estén pasando muy, muy, muy bonita. Hoy te voy a explicar cómo hacer estas bonitas cajas de regalo que puedes regalar para tu novio, para tu mamá, para tu hermano, para tu hermana, para quien tú quieras, incluso para ti mismo. Acaba de pasar un tráiler, déjenlo que pase. Ya, puedes regalar esta cajita de regalo y ponerle lo que tú gustes, meterla adentro, incluso la puedes ver como al ajero para meterle cosas y guardar, así es como se me hace que va a tener mi cajita. Bueno, una de ellas porque la otra sí la voy a regalar. Ya se acerca 14 de febrero, de hecho ya estamos a 6, 5 días, más o menos, no sé cuándo subo este video, pero antes del 14 sí iba a ser. Y la verdad es que esto a mí se me da mucho y me encanta bastante y es muy fácil, si no sabes hacer corazones, yo aquí te enseño a hacerlos, es muy fácil y es muy rápido. Vamos a utilizar papel corrugado, lo voy a estar dejando aquí al lado. Yo lo encontré con papel corrugado, pero puedes utilizar incluso otro tipo, este es un cartón algo resistente, pero puedes utilizar el que tú gustes y quieras. Yo escogí este porque es un poquito como que más fuerte, pero si no, incluso puedes hacerlos con cualquier cartón que tengas a la mano y puedes utilizar el color que guste. Yo utilicé el color cartón y también utilicé 60 centímetros de listón del color que tú quieras, pero puedes utilizar más si tu caja es un poco más grande. Y bueno, ahora sí, para no seguir platicando tanto y hacer este video tan largo, comencemos con el tutorial. Lo primero que haremos es tomar nuestro papel corrugado y lo voltearemos. Ahora tomaremos nuestro bote de seguía y vamos a dibujar dos círculos pegados unos al otro. Tomaremos nuestra regla y justo por la mitad donde está la unión vamos a marcar 15 centímetros hacia abajo. Ahora, de aquí vamos a unir donde marcamos los 15 centímetros a las orillas donde están los círculos. Esto lo vamos a unir para crear nuestro corazón. Vamos a hacer dos. En la parte de aquí yo hice este pequeño pico un poco más arriba para que sea más fácil a la hora de pegar. Y lo siguiente es recortar nuestros dos corazones. Tomaremos una cinta y vamos a medir todo el contorno de nuestro corazón. Ahora recortaremos una tira de la medida de lo que nos dio el contorno de nuestro corazón. En mi caso fueron 70 y la vamos a hacer por 12 centímetros de ancho. Yo de este lado marqué dos centímetros de cada orilla para de ahí empezar a hacer las pestañitas. Ahora lo siguiente que haremos es marcar la mitad de nuestra tira. Y ahí vamos a hacer unos pequeños triangulitos justamente por la mitad y luego seguiremos haciendo más triangulitos para crear las pestañas. Te recomiendo que estos los hagas pequeños para que sea más fácil a la hora de ponerlos. Lo siguiente que haremos es doblar las pestañitas hacia abajo. Y doblar la mitad de nuestras tiras. Tomaremos nuestros dos corazones y los partiremos por la mitad. Ahora pondremos un poco de pegamento e iremos pegando cada una de las pestañas. Si llegas a sentir que tu cartón está muy rígido te recomiendo que hagas esto, así es más fácil a la hora de ponerlo. En esta parte nos va a quedar un poco de sobrante, ya solamente es de recortarlo y pegarnos las otras dos piezas de corazón. Toma tu caja y marca nuevamente otro corazón pero ahora vamos a hacerle una línea de 5 milímetros abajo para que quede un poco más chico y recortaremos por ahí. Haremos el mismo procedimiento que la tira anterior, solo que esta va a ser de 10 centímetros de ancho y solamente va a ver de un lado pestañas. Vamos a aumentarle un centímetro a lo largo que nos dio, o sea si la mía fue 70 va a ser 71. Tomaremos nuestra tira y nuestro corazón y nuevamente vamos a pegar las pestañas. Cuando llegues a esta parte asegúrate de ponerle un poco de silicón y a unir. Hay que esperar a que el silicón seque muy bien. Con unas tijeras haz dos pequeños orificios en esta parte y tomaremos nuestras dos mitades de cinta. Lo meteremos por ahí y haremos un hito en la parte de abajo, si gustas también puedes pegarlo. Cada una mide 30 centímetros. Tu de pliego de papel china recorté este corazón ya solamente como fondo y luego doblé y doblé y doblé y recorté corazones pequeños para decorar. Y aquí puedes poner lo que tú gustes regalar, yo puse un peluche, unas galletitas y una notita. Y listo, nuestra cajita ya está lista para regalarse. Para la siguiente caja utilizaremos nuevamente dos corazones y también nuestra tira nuevamente, igual también partida por la mitad con sus pestañas. Pero la diferencia es que este corazón lo vamos a partir por la mitad y el otro corazón solamente lo vamos a doblar por la mitad. Tomaremos una de las mitades de nuestra tira y nuestro corazón entero y comenzaremos a pegar. Una vez ya pegada la otra tira vamos a pegar ahora las mitades de los corazones, para que sea más fácil ponle el resistón. Y después lo doblamos por la mitad y comenzamos a pegar, así es más sencillo. De tal manera que cuando el silicón seque se vea así. Repetiremos el mismo procedimiento y pondremos los listones. Para la parte de adentro recorté dos mitades de corazón y ya solamente la acomodé y decoré. Puse pegamento en ellos. Y ya tienes tu cajita para dar mucho amor. Y bueno hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y les haya funcionado. Son dos distintas cajitas, tú puedes usar la que más se te haga fácil o que bien sirva para meter el regalo que tienes planeado poner. Yo aquí puse pues un peluche y galletitas, pero tú puedes ponerle lo que tú quieras, incluso puedes hacerla más grande. Yo me guié de unos botes de yogur para hacer el círculo, pero puedes utilizar también un compás y esto ayuda a hacerla más grande de tamaño en la caja. Pero pues espero que les haya gustado. Los quiero y los amo bastante. Bye. Feliz 14 de febrero, feliz San Valentín y feliz día del amor y la amistad, como lo conozcan en su país.